Otra vez Volvimos a encontrarnos Otra vez Volvimos a alcanzarnos Como allí venía Muchos países veo Jugamos como caíno La tierra con el cielo Me ritmo a más un tiempo Por nuestro amor profundo Y así como distante Me ruso a menos Me ruso a menos Y así como distante Me ruso a menos Y así como distante Me ruso a menos Me ruso a menos Me ruso a menos Y así como distante Me ruso a menos Y así como distante Y así como distante Y así como distante Me ruso a menos Y así como distante Y así como distante Y así como distante Me ruso a menos Y así como distante Y así como distante Y así como distante Y así como distante Y así como distante